Raimer Liriano se integró a las prácticas de los Tigres del Licey desde el primer día, Raimer, del llamado de jugadores de posición. Estás aquí después de tener una buena temporada en Liga Menores, 20 honrones, también una de tus categorías de robar bases también bastante destacada. ¿Por qué te uniste tan temprano aquí a los entrenamientos? Bueno, me vine aquí al equipo para practicar un poquito más de lo que es el swing, un poquito más también la defensa, un poquito de todo. Y también para estar más ready ya para el invierno, ya que el año pasado no tuve como esa explosión de que quería, de ayudar al equipo. Viene más temprano también para ponerme ready, ayudar al equipo también y para conseguir también trabajo para el próximo año. ¿Pero qué fue lo que pasó el año pasado realmente? ¿Estabas lesionado? O sea, quizás la vez que te dieron la oportunidad quizás no pudiste producir y por eso no te la dieron otra vez. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? No, no, no. Lo que pasa siempre en todo béisbol. Tú no resuelves, tú vas para la banca, ¿me entiendes? Pero me mantuve todo el tiempo positivo. Esas son cosas que pasan en lo del béisbol. Estaba ahí para apoyar, pero nuevamente estamos aquí para dar el 100%. Así ya cuando ya vas a coger el turno o cuando me pongan a jugar ya es dar el 100% para que vean que yo puedo y puedo también jugar aquí en la Liga de Invierno. ¿Algo en específico que tú quieres mejorar este año o perfeccionar de lo que has venido haciendo fuera de lo defensivo que hablabas también? Bueno, lo que quiero profesional más es el bateo, ya que gracias a Dios he tenido ya una buena defensa, tengo buenas piernas, tengo fuerza también para tirar. Profesional más lo que es poner la bola más en el gap y ser más consistente en el home play. Bueno, suerte de Reimer en esta temporada entonces. Está bien, gracias. Seguimos con más. ¡Gracias!